Bueno pues, hola chicos, ¿cómo están? O hola Mets, o hola quien sea que esté viendo esto La verdad es que ha pasado dos semanas desde que grabé un episodio de Danganronpa Nother Y aunque a mi me está reventando los oídos creo que ustedes no, pero igual le voy a bajar un poco porque está que me revento los oídos No sé por qué se desconfiguró también, se me acaba de desconectar El mouse No sé qué va a hacer Estaba sonando muy fuerte y obviamente lo voy a subir acá para que en el video se escuche más Bueno, ha pasado un montón de tiempo, pero ya vamos directamente a nivel 24 Va el 24, luego de que Setsuka nos dijera Lo que recuerdo es que Setsuka nos dijo que algo interesante iba a pasar, así que nos vamos directamente a dormir Ya, porque mañana ocurría el festival Están en problemas, pero hagamos nuestro mejor para divertirnos Jaja Cierto, nos dieron los motivos, ¿no? ¿Qué anuncio matutino más largo? No sé si pude dormir bastante bien, pero parece que... Si pude haberlo escuchado bastante en mis sueños, pero parece que iba a haber un desfile Bueno, ya sabía eso Espera, ¿cómo sabía eso? Ah, Setsuka me dijo eso Ayer Está bien Fui directamente a dormir en la última noche, pero ahora me siento un poco mejor Debería hablar con todo el mundo Decidí ir directamente al comedor Un momento, un toque No demoró un segundo, un segundito, un segundito Y... ya Creo que ya Me subí un poquito más el volumen en el micrófono Para que se me escuche un poco mejor Buenos días Buenos días Buenos días, Sora Acabo de ver que no todo el mundo ha llegado ¿Dónde está Yuki y Iroha? Ellos vendrán tarde o temprano ¿Cómo vamos por ahora? Hoy es el... El día de hoy les voy a dar un desayuno en un Michelin de tres estrellas Que lo hice por mi cuenta Ya que me siento increíblemente feliz hoy Un desayuno... un desayuno occidental Un desayuno occidental con pan francés He preparado un americano Y he preparado un americano Y después de comer... Después de comer les ayudará No me importa de verdad Usualmente en este punto Intentan sacarme patadas de aquí Pero las cosas han estado bastante calmadas Es bastante interesante Yuki llegaste... Llegas tarde Sí, no me estaba sintiendo muy bien Apúrate y come tu desayuno Pero Iroha no está aquí Iroha no está aquí Pero hemos decidido adelantarnos Llegas Eh... Me gusta... Me he ganado una habilidad pasiva mágica Que sobreentiende mis habilidades de lucha Para ser honesto Prefiero si... Preferiría si me sacan a patadas de aquí Pero estar ignorado hasta este punto Realmente me hiera el corazón Incluso más No suena bien Supongo que es lo que esperan... Lo que es... Lo que pasaría Bueno... El video... El motivo con el video ayer Eh... Si no es... Si no es mucho... Si no es mucho preguntar Quiero saber ¿Qué había en el video de cada uno? No... No me vas a recordar Hermana, no llores Eres asombrosa, Sora No sé qué viste Pero... Estás bastante calmado Yo... Vi... Vi... Vi el... Vi el momento en el que... Vi el momento de un accidente De un cercano mío Durante... Durante la escuela Perdí contacto con ella Por varios... Es un poco extraño Que... ¿Cómo se llama? Que ahora... Que se haga la de... ¿Sabes? Es extraño porque nosotros ya descubrimos Todo lo que pasa con Yorupo Pero es bastante extraño Que el juego continúe Así como si nosotros No hubiéramos hablado con Yorupo, ¿sabes? Aunque ya sabemos quién era Perdí contacto con ella Por varios años Y esa persona... Y esa persona Estaba siendo atacada Por algunos ladrones O por eso Mi casa estaba en fuego Mi padre y mi pequeño hermano Estaban atrapados en llamas Llamándome Mi vida pertenece... Me unía al departamento de bomberos Para proteger a mi familia Y en este momento... Ah no... Eh... Si... Que... Que... Si... Lo... Le mostró en el departamento Porque... Quería salvar a su familia Y en ese momento la casa se cayó Y el video acabó ahí Fue lo mismo para mí No sé qué pasó al final Pero... Solamente viendo el video Yo... Todo el mundo Están bastante mal... Eh... Están mal... No estoy... No estoy calmada Luego de haber presenciado lo que vi Solo que... No entendí... El contenido del video... Eh... Debido a mi pérdida de memoria No es que haya sido... No es que haya sido mejor de lo que creen No es que esté mejor de lo que creen Si hubiera entendido el video... Quizá estuviera en la misma situación que ustedes Zora... La asombrosa aquí es Setsuka No como yo... Setsuka fue capaz de animar a todo el mundo Después de presenciar tal y tales videos Incluso ahora ella está manteniendo la cabeza dada Me estás... Sobre... Me estás sobre adulando Zora... No soy tan genial... Además yo... No... Quizá debería dejarlo para el desfile ¿Recuerdan lo que dije ayer? Quizá... Quizá... Ya lo han oído... Ya lo han oído en el anuncio esta mañana Pero... Que va a haber un desfile a las 6 Hay unas cosas que quiero decirles Sé que es difícil Pero... Solamente esperen hasta... Solamente esperen hasta... Hasta eso Necesitan mantenerse en sí mismos Oh Setsuka... ¿Vas a ver el desfile con todo el mundo? Por favor... Cuenta conmigo... Siento que... Ahora que todos se sienten mal Mi oportunidad de volver... De volverme a tu mejor amigo... Finalmente ha llegado Lamento... He llegado muy tarde Hiroha... ¿Por qué estás tan tarde? Bueno... No pude dormir la última noche... Y al final acabé dormida... Tarde... Te ves... Como siempre... No... ¿No viste ese video? ¿El motivo? ¿El motivo? Bueno... Dicho eso... Bien... No digo... Bien dicho... Es por... Es por esto... Que chicos como tú... Es por chicos como tú... Que tu hermana mayor aquí... Puedes relajarse un poco... Esa es más de... Es... Esa es... Creo que la máxima razón que puedo decirte... Para la que estoy así... ¿Qué? Nada, nada... Bueno... Deberíamos... Llegar a la plaza... Cerca de 10 minutos... Antes del desfile... Ahora que hemos llegado a esto... ¿Por qué no solamente disfrutamos... El momento? Hermana... Voy a descansar en mi habitación... Espera hermana... ¿Dónde vas? No has terminado tu desayuno... La condición de Hibiki parece ir a peor... Para pensar... Ella acabó destruida... Ella fue la que... Más destruida acabó de nosotros ayer... Ella se ha vuelto bastante dependiente... Después del caso de Emma... Digo... Ella se ha vuelto más confiable... Después del caso de Emma... Pero... Parece de haber... Parece haber vuelto... A su vieja... A su vieja yo... Bueno... No podemos lidiar con ella... Parece que todo el mundo... Excepto Hiroha... Terminó sus desayunos... Así... O su comida... Así que... Vámonos... Anda... Quédate deo de Vicky... Por ahora... ¿Qué? Pero... Que no... No te importen nosotros... ¿No? Sí... Que no te importen nosotros... Ella es tu familia, ¿cierto? Deberías estar ahí para ella... Vamos... Bien... Entonces... Bueno... Voy a ir a investigar ahora mismo... Familia... Estar con tu familia en una situación como esta... Honestamente... Estoy bastante sedioso de esas células... Me pregunto qué... Le pasó a mi familia... Yuki... Sí... Ok, Yuki... ¿Por qué no vamos a hacer unos squats? Ya terminaste, ¿cierto? Ah... Sí, sí... Yo... Entonces... No hay nada más... No hay nada más que hacer... Que empezar a mover tu cuerpo... Cuando estás en problemas... Dejemos que nuestros cuerpos... Eh... Hablen y se unan... ¡Pfff! Eo, grosero... Eo, grosero... Eo, grosero... Has escupido todo, Hiroha... Lamento... La comida se escapó de mi garganta... Por cierto... No estás viviendo... No estás... ¿Por qué no estás viviendo café Hiroha? Y... Me iría bastante bien con el pan... ¿Cierto? Tienes un... Tienes un buen gusto para la comida Zora... El desayuno de hoy fue hecho con la química del café y el pan en la mente. Bueno, no puedo beber americano. Si fuera un latte dulce, entonces ahí podría ser. ¿Entonces puedo tomar eso? Espera, ¿de un sorbo? ¿No está bastante caliente? Bueno, soy bastante fan del café. Ahora, Hiroha, disfruta tu desayuno. Iré... me iré también. Estarás para el desfile, ¿cierto? Por supuesto, los veo ahí. Me da cosa dejar Hiroha solo. Todo el mundo aún sigue preocupado sobre el video de ayer y parece que algunos de nosotros no fueron capaces de calmarse. Pero nuestras relaciones aún no han acabado. Incluso si Mikado estaba intentando con ganas que alguien se asesinara, no sea no el motivo, aún no estamos bien. Creo que todo lo que tenemos que hacer es parar por ahí hasta que llegue el desfile y Setsuka nos cuente lo que tenga que hacer. Bueno, pues... Parece que todo el mundo ha vuelto a su... Sí. ¿Qué pasó? Es eso más oculto, me parece. ¿Qué es esto? De nada me siento tremendamente mareada. Espera, esto no tiene sentido. He dormido bastante bien ayer. Incluso bebí dos tazas de café esta mañana. No puedo quedarme dormida cuando todo el mundo está haciéndolo mejor de ello bien. Pero es imposible quedarme despierta de este mareo. Solo un poco. Supongo que puedo cerrar mis ojos por un momento. Después de eso yo investiga... ¿Qué pasó? ¿El café tenía veneno? Incluso si me odias, entenderé. Pero deseo que entiendas una cosa. Te amaba. A pesar del tiempo que pasamos juntos, llegó al fin. Llegó a un final. Esas veces... Esos momentos eran más preciosos que nada. Nunca olvidaré esos momentos. Sigo sin entender qué significas adentro. Ah, está brava. ¿Y un investigador debo el desayuno? ¿Cuánto tiempo me dormí? Chequeando el tiempo. Y eran casi las seis. Dormí por casi toda la tarde. Además, la promesa que hice con todo el mundo. El desfile inicia a las seis. Se supone que deberíamos reunirnos diez minutos antes en la plaza. Poniendo de lado el porqué me quedé dormida, fui directamente al vuelo. ¿A serio vamos a tener que ir un paso por paso? No me digas. Ah, no, aquí estamos. Ay, no, esta música. Me lamento. ¿Llegué tarde? Zora, llegaste en justo tiempo. El desfile aún no ha iniciado. ¿Y por qué estás tan cansada? Bueno, me mareé y me acabé durmiendo después del desayuno. Y me acabo de despertar del sueño. Wow, ¿te dormiste casi todo el día? Me lamento. No sé por qué de nada me sentí tan cansado. Dejándose de lado. ¿Qué? ¿Por qué está el señorito no me moleste más aquí con nosotros? Yo qué sé. Cuando llegamos aquí, ella estaba esperando en la plaza también. Solamente estoy aquí para ver el desfile. No pensaba que estuviera, que estarían aquí. ¿Lef, por qué no te vas? No, señora. Tengo mi orgullo como reportera. Necesito atender a cada evento especial para mi experiencia. Y por supuesto, les voy a ignorar y observar el desfile desde distancia. Así que no se preocupen por mí. ¿Puedes decir al menos una oración sin ser tan molesto? Bien, bien. Cálmate, Yoruko. Chicos, ¿no se siente como si algo estuviera mal? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde están los otros? Ya pasó nuestro tiempo de reunión. Nosotros han pasado unos minutos desde que inició el desfile. Solo quedan unos minutos hasta que inicia el desfile. Bueno, incluso Zora llegó tarde. Así que quizá todo el mundo también. Quiero decir, puedo entender por todo el mundo. Pero, ¿por qué Setsuka está tan tarde? Llega tan tarde cuando es la que sugirió que todos nos conociéramos en primer lugar. Que todos nos encontráramos en primer lugar. Hey, Yuki. Deja de ser tan paranoico. Y esperemos el momento. Seguramente llegaron. Un momento, llego tarde. Llegaste, Canadá. ¿Viste, hermano? Todo el mundo está llegando uno por uno. Pero, ¿por qué estás Zora? ¿Dónde está Hibiki? Bueno. No he visto a mi hermana desde el desayuno esta mañana. ¿No la has visto? ¿A qué te refieres? Ella ha estado dentro de su habitación todo el día sin responder. Ni siquiera he visto su cara desde esta mañana. Supongo que Hibiki debe estar bastante impactada. Ay, desfile. Besó. Vamos a subir la música. ¡Sube la música! Uy, qué buena música. Esta sí me gusta. Ah, sí, sí me gusta. Desfile musical. Vamos a hallarnos. Vamos a escuchar. La verdad es que, qué tremendo temazo. Si se queda así toda la tarde me gustaría más. Pero el micrófono, ¿pueden escucharme? Bien, bien. Que el orgulloso desfile de Satsuki comience. El desfile por lo menos durará una hora. Y las muñecas del almacén del bloque A y el bloque C marcharán por la ruta que se ha mencionado antes. Las rutas consisten en el bloque A, la plaza principal, y el bloque C. Así que sean cuidadosos de no interrumpirlas. Qué divio. Honestamente pensé que nadie llegaría. A pesar de que había puesto tanto esfuerzo en esto. Gracias a todo el mundo por participar en este evento. Ahora, que comience el show. Buena música. Qué explicación tan larga. ¿Y qué pasa con esta música barata? A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? Así que está iniciando. Espera, Setsuka no está aquí. Y también Hiroha. ¿Qué supone que íbamos a hacer? Chicos, parece que Setsuka nos ha mandado un mensaje. ¿Un mensaje? Chicos, algo acaba de ocurrir. Quizá llegaré un poco tarde, así que... Adelántense. Me uniré a ustedes pronto. Así que hace unos... Así que fue hace unos minutos. Supongo que no nos dimos cuenta. ¿Algo ocurrió? Bueno... Al menos nos ha dejado un mensaje. Así que quizá debíamos esperar aquí y mirar... El desfile mientras tanto. No es como si tuviéramos algo mejor que hacer ahora mismo. Hibiki y Hiroha no están aquí también. Pero supongo... ¿Por qué no? La conversación acabó ahí. Y empezamos a ver el desfile. Wow, esto es bastante genial. Tienes razón. No está para nada mal. Chicos... Ayúdenme... Ayúdenme en esta entrevista. ¿Qué piensas... ¿Qué piensas que es el mot... ¿Qué piensas que es el motivo de para esa muñeca Sachi? No estoy segura. Quizá un... Quizá es... Es un mapache. O es un noraemon. Hey, espera. ¿Por qué estás hablando tan amistoso con nosotros? Maldito... No me agregas. Tú no me agregas. Pero entrevistar es una historia diferente. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Un mapache, ya veo. No... La verdad es que... No sé mucha ayuda. Pero gracias de todas formas. Tú... Sé que esto no... No suena... Sé que... Esto no tiene sentido viniendo de una persona amnésica. Pero creo que es bastante asombroso. ¿Qué de ti, Yuki? Ah, bueno... ¿Qué pasa, Yuki? Parece estar en pánico. Bueno, Setsuka dijo que tenía algo que hacer, ¿no? ¿Qué hago? Tenía que decir algo importante en este desfile, ¿cierto? Pero... Que esté llegando tarde. Cuando es la que sugirió esto. Y ni siquiera ha llegado aún. Hiroja también está llegando tarde. Y se siente sospechoso. Chucky, chico. Estás... Estás enparanoyándote demasiado estos días. Deberías relajarte y disfrutar esto por un momento. El desfile por sí mismo ha preparado... Ha sido preparado por la mente maestra, segura. Pero aún así es seguro. Pero aún así es un evento divertido. Eh... Supongo. No se desfile por una hora. Recuerda, especialmente con... Con esos... Juegos artificiales. Se siente tan raro estos días ver a un evento así. ¿Sí? Espera. ¿Por qué aún sigues con nosotros? ¿No supone que te ibas a ir una vez el desfile se acabara? Bueno, lo iba a hacer de todas formas, ¿ok? Algo definitivamente está mal. ¿Qué pasa, Shinji? El desfile se ha acabado y Setsuka no está aquí. No solamente ella. Hiroja no ha llegado. Y Hibiki. ¿Qué causaría a ella perderse el evento que sugirió? Quizá le deberíamos mandarle un mensaje. ¡Hiroja! ¡Ay, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No puedo, no puedo, no puedo. Quiero que Hiroja sobre aquí, va. No me importa si Hiroja es un Hagakure. No me importa si Hiroja es un Hagakure. O una Hibiki. Digo, una Hibiki. Una... ¿Cómo se llama la maga? Una Hibiko. Quiero que sobre aquí. Todo el mundo. Hiroja, ¿qué te ha mantenido aquí todo el tiempo? ¿Qué te ha mantenido tan... ¿Por qué te has tardado tanto? ¿Se acabó el desfide? Oh... No sé eso. Yo vi desde... Desde bloque A. ¿L bloque A? ¿Por qué estabas en tal lugar? Ah... Antes de eso... Antes de eso... Setsuka quizás... ¿Llegó aquí? Ella, si estás hablando de Setsuka, ella dijo que llegaría tarde por un... Por algo en lo que está ocupado. Pero ya se acabó el desfide. Pero se supone que debía llegar aquí por una promesa conmigo. ¿Dónde está? ¿De qué estás hablando? Explícate. Hiroja... Empieza por qué llegaste tarde. Bueno, hace unos momentos... En el momento de encontrarnos... Recibió un mensaje de Setsuka. Vemos también. Ella dijo que iba a hacer algo. Espera, espera. Eso no es lo que dijo mi mensaje. Setsuka me dijo que vaya... Que vaya a la mansión de... A la mansión de espejos a las 6 pm. ¿Qué? ¿Pero qué? Ella dijo de que había algo importante que quería decirme en privado antes del desfide. Ella dijo que no iba a tomar mucho. Así que... ¿Por algo se refería a encontrarse contigo? Eso parece. El mensaje que ella nos mandó fue... Fue en el chatroom de clase con 7 personas incluidas. Parece que Hiroja no estaba invitada ahí. Así que estaba esperando en frente de la mansión. Pero ella no llegó. Después de que el desfile haya iniciado. Así que... Sí que estaba en debate si volver con todo el mundo. Pero luego... Pero luego... Pensé que a lo mejor... Si me voy... Podría perder la... Podría perder... O sea... Podría decepcionarla por irme. Y... Habría un montón de conmoción. Así que me quedé ahí. Pero nadie vino... Hasta que el desfile acabó. Pero nadie vino incluso cuando acabó el desfile. Así que me fui a la plaza. Y bueno... Aquí estoy. Así que esperaste por más de una hora. La gente usualmente no se rinde cuando ocurre eso. Bueno... Estaba tan ocupado mirando el desfile... Que perdí... Perdí la razón del tiempo. Espera... ¿Entonces esto qué significa? ¿Tú no estás, Setsuga? ¿No piensan que... Hay que buscar por ella? No solamente por ella. Pero... Por todo el mundo que no está aquí. Algo debió haber desocurrido. ¿Algo realmente ocurrió? El motivo que Monocruz nos dio... Definitivamente bajó nuestro humor. Pero el límite del motivo eran unos tres días. Y solamente quedaban 24 horas desde ese tiempo. Desde ese momento. Se refiere al desfile. Hemos buscado por todo y... Y buscar a la gente... Hemos decidido buscar por toda la gente que faltaba. ¡Ay, miércoles! Ya volvió esta maldita música. El bloque sé. Debería buscar en cada... Sora, llegaste. Yoluko. He llegado aquí para investigar. Pero no sé por dónde iniciar. Hay un montón de edificios por dónde ir. Así que deberíamos chequear por cada uno. Tienes razón. Dividémonos. No creo que se maten ya, ¿no? Yoluko, ¿encontraste algo? No, nada. Nada de lo mismo aquí. ¿Qué debemos hacer? ¿Algo realmente le ocurrió a Setsuga? Quizás demasiado tarde. Quizás ella ya está... No. Yoluko, cálmate. Nada ha sido confirmado aún. ¿Qué están haciendo aquí cuando se acabó el desfile? ¿Y por qué están llorando? ¿Se han dado cuenta en qué clase situación estamos y se han rendido? Miki, cállate la boca. No tenemos tiempo para ti ahora mismo. Setsuga, ¿no está Setsuga? Estamos buscándola. Pero si no vas a ayudar, lárgate. ¿Qué? ¿Setsuga está...? ¿Setsuga no está? Yo pensaba que no te meterías con nosotros. Vete. No nos molestes más. Espera, ¿a qué te refieres que Setsuga no está? Lléneme con detalles. ¿Por qué? Si no nos vas a ayudar. Los ayudaré. ¿Estás en serio? ¿Por qué dejan a ese cambio de corazón? Sé que dije sobre actuar solo, pero... No me traten igual que Setsuga y Omikado. Solo dije eso porque no sé quiénes son los vacíos. Yo no tengo la intención de ser tan egoísta en una emergencia como esta. La cosa es que Setsuga sugirió ver el desfile con todo el mundo. Pero ella no llegó incluso después del desfile. Ella nos mandó un mensaje que dijo que iba a llegar tarde. Pero lo contradice con el testimonio de Hiroha. Bueno, las cosas están siendo bastante sospechosas, ¿cierto? Sora, no necesitamos de ayuda de personas como él. Necesitamos cada tipo de ayuda ahora mismo para buscar en todo lugar. Así que llamémosle una alianza. Una trégua, no sé. Setsuga, ¿por qué? ¿Han buscado por el bloque B? ¿No han llegado ahí? Y los monorraídes aún tampoco han sido emboscados. Ok. Volveré y buscaré a mis alrededores. Ayudaré. No, creo que tres personas en un lugar es demasiado. Voy a ayudar a los otros. No te preocupes, lo avergonzaré lo tanto posible. Él no se va a llevar ninguna buena. Ey, pensaba que estábamos en una trégua. Ok. Si le encuentras, contáctenme. Bueno, vamos al bloque B. Vamos. Espera. Sora. Hiroha y yo estamos buscando en el bloque A. Pero está tomando una eternidad buscar por este lugar. Hay que dividirnos y busquemos. Deberíamos centrarnos en buscar en atracciones más que ir por lugares aleatorios. Entonces iré a la mansión una vez más. Quizá he perdido algo por alguna razón ya. Voy a ir a la casa embrujada. Ok. ¿Qué es esto? Llegué a la oscuridad. Había oscuridad cuando entré a la casa. Pero no había esto antes. ¿Por qué estaba tan oscuro? No puedo rendirme solo porque está tan oscuro. Quizá algo haya ocurrido. Algo que he usado en esta oscuridad. Debo buscar este lugar. He buscado por cada lugar. He buscado por cada lugar humano que podría haber. Supongo que no hay nada aquí. Espera. No, aún no hay un lugar que queda. El altar. Si sacrificas al demonio lo que tú quieres, te darán lo que más deseas. Tengo un sentimiento raro sobre esto. Pero quizá tomé un aviento profundo y me metí dentro del altar. No hay nada. Gracias a Dios, lo peor que pude haber imaginado no ocurrió. Pero el hecho de que ella no está aquí, significa que no está en la casa embrujada. Debería buscar en otro lugar. Yo también me esperaba lo peor. ¡Oy! ¡Qué susto! Se puso todo rojo de frente. Le dejaré de resto a Canegroja. Buscar en otro lugar. Bueno, pues nos vamos al B, ¿no? Acá está Yuki. Este lugar es enorme. Así que va a haber un montón de lugares que investiga. Sura, estoy buscando este lugar. Pero no parece que haya alguien aquí. No como el bloque A o C, las direcciones aquí son de afuera. Supongo que si alguien estuviera aquí, la podrías ver desde distancia. Pero entonces, usando eso, ¿por qué no buscamos en lugares más cerrados como la tienda? Ok. Iremos. Pucha, tenía miedo de que haya sido un altar algo malo. No hay nada, ¿no? Nada. No puedo encontrar nada. Así que, ¿realmente no hay nadie aquí? Sura, si busca por algún lugar... Busca por otro lugar. Yo estaré aquí e investigaré un poco más. ¿Estás seguro de que estarás bien? ¿Estarás solo? Bueno, estaré bien. Bro dijo que estará aquí en un momento. Ok, entonces... Bueno, Yuki, cuento contigo. Si ves a Setsuka, llámame. Dejamos el bloque ve a Yuki. Debería buscar en otro lugar. ¿Nos vamos a dónde? ¿A la tienda o al crucero? Busqué en cada lugar y en cada esquina. Pero no fuimos capaces de encontrar la localización de Setsuka. Así que decidí volver al lugar... Al lugar para reencontrarnos con nosotros. ¿Qué es lo que buscamos? Demonios. ¿Y eso que busqué por todos lados? ¿Dónde demonios está ella? Ella no estaba aquí. Quizá... está en el mart o en el puerto, quizá en el monocrucero ella tiene que estar en algún lugar, si no, ¿qué pasa si...? espera, ¿dónde está Iroha y Yoruha? Yoruha vino conmigo al bloque A, pero... no me digas, puta madre, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas dime que no, por favor, dime que no va a ser como el Danganronpa 2, que por ejemplo, o sea, que el plan de Zetsuka o el plan de quien sea que quiera matar haya ocurrido en la habitación de espejos, no, a ver, si Yoruha fight también es porque los dos están bien, seguramente pero no me creo, por favor que no, déjeme Iroha sola, déjeme Iroha que esté bien solita que se encuentre bien refugiada, así segura, porque no me creo, de verdad, no me voy a creer no me voy a creer que cubra como el Danganronpa 2, que de la nada entra así Hiyoko o... ¿cómo se llama? ¿dice? ¿cómo dice su apellido? ya no recuerdo como Hiyoko y que... y que por ver que Zetsuka estaba matando a alguien, Zetsuka la haya matado a ella también porque encima Iroha es una cosita pequeña, y Hibigi también, o sea, por favor, por favor, por favor Yo que tenía fe en Zetsuka, por favor Hiroha vino al bloquear conmigo, pero no la he visto Volví ya que no encontré nada Yoruha está con Nikkei en el departamento C ¿Nikkei? ¿Por qué está? Te lo explicaré de nuevo ¿No deberíamos buscar en el monocrucero? Tienes razón Hemos buscado en cada lugar de este parque ¿Y no es de aquí? Quizá algo le ocurriba Ay, qué susto, miércoles Qué mier... qué susto, me dio un susto horrible ¿Pero qué? Un nuevo mensaje Oh, es de Zetsuka ¿En serio? ¿Pero esto? ¿Eso qué es? Hay... Vale, voy a fijarme a ver si hay algún mensaje Fi o Fips La mayoría son cosas chinos, así que supongo que sí será Esto no creo que esté traducido No creo que esté traducido, así que... No, no tiene... no tiene... A lo mejor el mensaje tiene algo Es que el mensaje seguramente va a tener algo Altar demoniaco ¿Qué pasa con esto? Quizá... Algo ha ocurrido... Algo ha ocurrido a Zetsuka ¿Qué está ocurriendo? ¿Demonio? ¿Todo el mundo quizás Zetsuka está en la casa... A su... ¿De qué estás hablando? ¿Buscaste ahí? ¿Eso es correcto, pero... ¿Esta parte demoniaca no te recuerda ese lugar? ¿Ese lugar? ¿El altar? ¿El altar? ¿Quién razón? ¿El altar demoniaco? Es el gimmick... Ese es el gimmick de la casa demoniaca Ok, vayamos ahí Pero espera... Kanade dijo que buscó en todos lados No sé... Pero espera, incluso Kanade... Como Kanade dijo Busqué en todos los lugares de esa casa Pero... No había nada Solamente pensé en ese lugar por... El mensaje Pero quizá estemos gastando tiempo Si vamos... No... Creo que vale la pena intentarlo Quizá hayamos perdido algo O... Quizá perdí... Yo también creo que... Demonio... Es una... Palabra clave aquí Ok... Vayámonos Mientras esperamos por Yoruco y Hiroha que terminen su investigación Quizá están llegando a ese lugar después de ver el mensaje Ok... Me rindo No me culpen si no encontramos nada ¿Eh? Pucha máquina Cuando llegamos ahí... Lo que nos... Lo que nos dio la bienvenida fue... ¿Ah? ¿Qué pasa con esta sangre? No solo esto... El lugar siempre ha sido oscuro Espera un segundo... Yo estaba aquí hace un momento... Hace unos minutos... Y no había nada como esto Quizá... No te diste cuenta... Porque estaba tan oscuro ¿Cómo podrías no darte cuenta del... Del suelo... Con tanta sangre? Pero si hay mucha sangre aquí... Esto significa que... No lo digas... No puede ser... ¡Espera! Hermano... Puedes darme cuenta de las... De las... Cosas anormales que habían aquí... Corrimos al... Al frente del altar... Y como era esperado... Cuando... Y raíz de sangre... Llegaba a ese lugar... Y entramos... Sin excitación... La sangre marca... Allá adentro... ¿Qué pudo haber ocurrido... En un periodo tan bajo... Tan poco de tiempo? Quizá alguien está jugándonos una broma... Sí... O quizá es... Una de las bromas sorpresas de Setsu... Lo que sea que sea... Algo ocurrido detrás de esa puerta... Entremos... No me jodas... ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué... Hicimos mal? ¿Qué... Hicimos mal? Desde el motivo de ayer... Nuestra... Armonía... Ha estado colapsando... Hasta el llegar al suelo... Y cuando me preguntaba a mí misma sobre ello... La escena detrás de esa puerta... Me dio... Una respuesta bastante crónica... Había 2 En viendo... 1 2 9 A 10 1 2 si viera mi cara ahora mismo estoy ¿qué es esta barbaridad hermano? ¿qué es esta barbaridad? por el amor de Dios por el amor de Dios ¿qué es esta? oh Dios mío pero pero hermano pero cada parte de su cuerpo esto es peor que lo de cada vez se están poniendo peor se están poniendo más brutales esto es peor que lo de Kokoro muchísimo peor ¿y por qué es Setsuka? ¿y por qué tiene el ojo así? no creo que sea alguien impersonado nadie tiene un pelo tan pequeño como el de Setsuka Hibiki no tiene el pelo así no creo que le hagan así el pelo no se puede es imposible Hiroha tampoco y siento que Hiroha va a estar desmayada algo ha visto no creo que sea simplemente un cuerpo no creo que no creo que Setsuka haya matado y luego se haya suicidado esto no es normal la han descuartizado completamente 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 y han puesto cada parte de su cuerpo en un aitar que supongo que significará cada parte del cuerpo ¿no? ¿quién fue capaz de hacer esto? o sea ya sabemos que podemos o sea podemos deducir que Shinji, Yoruko, Yuki y Kei no son porque estuvieron con nosotros todo el tiempo del desfile no creo que hayan hecho ninguna trampa tampoco es imposible que una trampa haga todo esto automáticamente ¿pero por qué Setsuka? ¿se habrán enojado? ¿quizá haya sido Kanabe? ¿Kibiki? ¿quién pudo haber sido? Siobai no creo Siobai anda desaparecido pero completamente no creo que haya sido Siobai y Siobai ni siquiera estuvo en la reunión porque se fue antes de que se hubiera lo de Setsuka algo ha pasado algo ha hecho Mikado algo ha hecho Mikado completamente algo ha hecho Mikado pero ¿sabes qué? la vamos a vengar de igual manera no creo que ella no se haya querido traicionar pero no siento que esta vaya a ser la última víctima así que veremos seguramente en el segundo episodio quién fue quién será la segunda víctima pero Dios esto ha sido demasiado yo creo que aquí se queda dije que iban a hacer unos videos un poco más largos pero esto es un buen momento para cortar y para seguirlo justo exactamente luego de que encontremos de que empecemos con la investigación así que wow es increíble lo que ha ocurrido aquí no me esperaba esto para nada es una no no para nada esto es esto es muchísimo peor que los dañarrompan normales wow bueno un saludo hasta luego nos vemos pronto y